buenas hoy os traigo las últimas compritas que hemos hecho en Ikea para empezar os voy a enseñar unas plantitas que hemos comprado esta ha sido amor a primera vista en cuanto la he visto o sea me ha encantado ya me ha imaginado en el pasillo y todo o sea esta es natural vale pero necesita una vez a la semana agua y ya está le hemos puesto en este cesto así en color gris he cogido otra que ha sido esta esta es artificial vale también en cesto gris esta os puedo enseñar que iba así la otra es que es más delicada y otra que me he enamorado nada más verla ha sido esta es como muy otoñal vale es como la flor del otoño y esta la he cogido con un texto en blanco para que no sean todos los colores iguales vale esto aunque no lo parezcan son lamparitas para las mesas de noche hemos cogido dos en color blanco para nuestro dormitorio y las que tenemos en nuestro dormitorio irán para el dormitorio de invitados vale por aquí tenemos una silla plegable en color negro que hemos cogido para el despacho de mi marido hemos cogido también un par de maceteros de estos que vienen así en tres para poner en los pasillos es en color negro y es donde pondremos las plantas que os he enseñado la verdad es que nos ha gustado bastante y lo hemos llevado que más hemos cogido una mesita muy pequeñita para poner en el sofá esta la habíamos tenido en más grande y hemos visto que han sacado una en tamaño pequeñita y muy graciosa y la hemos cogido así en color blanco hemos cogido también un par de almohadas para la habitación de invitados son las dos iguales porque es una cama muy grande y con la almohada así finita yo es que no sé dormir así entonces nosotros hemos preferido coger también estos cojines barra almohadas para que puedan dormir mucho más cómodos o cómodos hemos cogido otro de estos que es para escurre platos porque el que tenemos ya está bastante utilizado entonces vamos a cambiarlo y hemos cogido uno nuevo es exactamente igual que el que tenemos por aquí el cojín para la silla del despacho de mi marido hemos cogido así en un color gris súper cuqui además lo bueno es que como la silla es plegable para cuando vengan a casa si nos hace falta alguna sillita extra pues tenemos esa también vale y os voy a enseñar ya las cosas más pequeñitas hemos cogido estas perchas para el dormitorio invitados porque para cuando vengan a casa pues tengan donde colgar sus cosas no porque aquello de donde dejo la ropa colgada porque tal pues ya tenemos las perchas para la habitación de invitados también esto es una lamparita aunque no lo parezca es una lamparita para el despacho de mi marido que la verdad es que es muy money estos son colgadores para las toallas hemos cogido cuatro para tener de sobra luego también las luces para las lámparas que os he enseñado y hemos comprado esto que es para colgar el papel higiénico en el baño nuevo de los invitados porque no teníamos y lo hemos comprado en negro también y como no pues han caído unos rollitos de estos que nos gustan y hemos cogido por último dos sobrecillos de estos que están bastante buenos y pues esta ha sido la compra en ikea de hoy la verdad es que no han sido muchísimas cosas porque íbamos justo a por lo que queríamos entonces aún así lo de las plantas han sido extra pero bueno era todo es todo bueno necesario y nada ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya está. Aquí hemos montado ya la mesita, como podéis ver es súper cookie. Mirad, tengo aquí puesto el ordenador. Os vamos a enseñar cómo queda lo de las macetas. La primera va a ser esta, su ubicación. Va a ser aquí. Bueno, hay que quitar las etiquetas, pero esta va a ser su ubicación. Esta va a ir aquí. Y esta aquí, que no os la he enseñado porque ya la teníamos. Este será su sitio. Aquí hemos puesto la otra, que esta es la que hemos comprado. Esta que ya teníamos también. Y esta que es más pequeñita también. Esta la hemos puesto aquí, en la esquinita de al lado de la habitación de invitados. Aquí os enseño la silla del despacho de mi marido. Vale, un poquito de spoiler, no pasa nada. Mirad, merenguísimo. Pero ahí está. Aquí os enseño la lamparita. Mirad cómo ilumina. Esta es la mía y mi marido tiene otra igual. Aquí os enseño el escurreplatos ya colocado. He quitado el antiguo y he puesto el nuevo. Como os enseño cómo queda la lamparita en el despacho de mi marido. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, mucho, muchísimo. Ya sabéis que me podéis encontrar por mis otras redes sociales. Instagram, TikTok. Me encontraréis con el mismo nombre que os haya gustado mucho, muchísimo. Que estéis todos y todas muy, muy, muy bien. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!